Llegamos a los tacos y Más Pecho ya está haciendo la carne Más Pecho, vamos bien ¿De gasolinero? Es una Barbie Ey, llena el tanque, por favor, sale Me sorprendió bien, ¿qué dijo el gato? Nada, pues igual que tú, soy un soñador y machín Yo le voy al Willy Yo no a Pecho ¿Qué digo? Que tiempo, la pobre te queda ¿Qué rollo, plebada? El Día del Niño estuvimos tocando en Monterrey Pero vamos a hacer un Día del Niño diferente Uno en la mera colonia de Los Ángeles Donde viven los soñadores y hemos grabado tantos videos Plebada, si quieres estar ahí Es sin costo alguno, no te va a costar Lo hacemos de parte de tu servidor y de todo el equipo Va a haber juegos, diversiones, comida, dulces Y un mini concierto que le vamos a dar de todo corazón A la raza que asista este jueves 4 a las 4 y media En la colonia de Los Ángeles, en Guamuchil, Sinaloa Sin costo alguno, celebrando el Día del Niño de todo corazón Que se la pasen bien Ánimo, ahí estaremos Fierro, tópese ¿Qué rollo, plebada? ¿Cómo anda la people? Espero se encuentren de lo mejor los soñadores de todo el mundo Y soñadoras Aquí andamos alistándonos porque Estamos de salida para la ciudad bella, hermosa De Monterrey, plebada Ya es el día Ya vamos a salir Aquí andamos de salida, plebada Mira, un encascado, ¿qué rollo? Mira ¿Cómo le puedo poner a este amiguito? Ven por acá Astronauta Soñador ¿Cómo le pondríamos a esta a la botarguita? Aquí pues sabemos que él diera más, pero Bien, más guapo Aquí andamos alistándonos Aquí la chichira Para que digan que no chambea Mira, está acomodando la mercancía de soñadores Por cierto, le vamos a mostrar aquí las playeritas Ya que estamos aquí La nueva Mira, de uno más Ah, qué perro una está La chila, ¿verdad? Me gustó Ah, ¿quién dijo tú? Es todo Aquí la andamos alistando, plebada Para llevarles al concierto Para que se den un buen recuerdo Este, vamos a pasar un buen día al niño por allá La neta, tengo fe Todas las personas agradeciéndoles ahorita Las que ya compraron su boleto Eh, muchísimas gracias Ya nos vemos Habrá sorpresas Eh, unos regalitos por ahí Cosas chiles Es un nuevo, es un nuevo tour Traemos nuevas Ruedas así, la chingada La vamos a pasar Bien, perro Ya nos vemos, Monterrey Ahorita no tardan en llegar los soñadores ¿Qué onda, mi primo Fer? ¿Cómo andas, primo? Me andas, bien, bien Aquí un poco de desmadre ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andamos? ¿Ya ready? Ya listo ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Estamos echando una pieza ¿Estamos echándolos con bien? Dice, dice 37 años Vamos a hacer errores 37 años Oye, está esta cumbia Está más atravesada Oye, ¿qué atravesada? Está peyona ¿Puedo decir que soy taltonico? ¿Cómo se dice eso? Pierda, de taltonico Para nada, Winko Por el medio de Rosales Que grito, te contesté el teléfono Hola ¿No contestaste nunca, hombre? ¿Eh? Te marqué como mismo eso A ver La perra, ¿eh? ¿Cómo andas, padre? ¿Cómo andas, padre? Ay, ay, ay El lulvato ¿Qué dice, Valentón? ¿Cómo andas, padre? Oye, güey, anda bien Catrines todos Mapecho El lulvato Chacalito, ay, mira bien Chacalito Mira, chavillos ¿Qué, chavillos? ¿Cómo andas, padre? ¿Cómo andas, padre? ¿Qué, compañero? ¿Qué, compañero? ¿Cómo andas, padre? ¿Cómo andas, padre? ¿Qué, compañero? ¿Qué, ponchalón? ¿Estás dormido o qué? No Hola Hola ¿En la pluvia está dormido? ¿Qué onda, Kenny? ¿Qué, compañero? ¿Qué, compañero? ¿Listo, compañero? ¿Listo, compañero? ¿Para irnos como cerillos o apretados? Llegamos a los tacos y Mapecho ya está haciendo la carne Mapecho, abue Quiero dos con todo ¿Con tripitas? ¿También no tienes tripitas? No No La pena es que... No, para que también vienes bien tarde, compañero Mapecho se hizo taquero, viejo Es que no lo vinieron, no lo vinieron temprano Ya no lo venimos Ni ruido, ¿ah? Mira Provechito Uy, uu, uu, uu Uy, uu, uu Uy, pero mastico ¿Qué huele esta? ¿Vas a querer un taquito? ¿No me huele? ¿Un taquito de un perro? Es todo, padre Fíjelo Ay, carico ¿De qué lo pediste? ¿De ahobado o nada? De acá Señor, ¿me da un taco? ¿Eh? ¿No me quiere vender a mí? ¿Sí? ¿Con cebolla, con todo? Cebolla, cilantro Ahí se puede Dame 35 tacos para llamar Dile cómo sale ¿Oiga, me da un taco? ¿Taco? ¿Te quiero? La voy a queriendo, espérense ¿Te quería el bravo? ¿El bravo? ¿Te quería el bravo? ¿Te quería el bravo? ¿Porque te sienten bien bravo? Sí Dame unos tacos, ¿cuánto quieres? 21 mil ¿21 mil? ¿21 mil? ¿Es que son, viejo? Asada y adobada Aquí estamos pasando por Durango, plebada ¿Eh? La gente de Durango va a conocer estos edificios Están mirando bien bonitos de noche Nunca hemos tocado aquí en Durango Miran bien los taquitos Esperamos un día volver Comenten si quieren que vengamos a Durango Algún día hacer un concierto Me encantaría, la neta Que comenten si se reporta la gente de Durango aquí Quiero unos taquitos ¿Pero de qué pasa? Uno y uno Una adobada, una de maíz ¿Viste la rifa? Míralo, agarra las tortillas con la mano, güey ¡Míralo! ¡Halo! ¡Ey, mapecho! Te miras bien perro de taquero, güey ¿La traes o no la traes? ¿Te la agaste en la mano, güey? No, más bueno, más bueno, con mugre Muchísimas gracias, amigo, eh Aquí están los tacos hechos por el mapecho Es para que agarren cría Y aquí le vamos a echar salsita Dicen que esta es la picona Y esta está maciza ¡Mieve! ¡Mieve! ¡Ey! ¿El taquero ahora es gasolinero? ¿Gasolinero? Es una Barbie, güey ¡Ey! ¿Y en el tanque, viejo, por favor? ¡Sale! No, como es que le cayó agua Es una Barbie Es una Barbie Es una Barbie Todos los trabajos, güey ¿Qué más? ¿Barbie qué? Barbie gasolinera, Barbie taquera Barbie artista porque es artista el bebé también Pero es el Ken, güey No es la Barbie, es el Ken, güey No es Barbie Bueno, pero el Ken no tenía oficios La puro Barbie Mapecho taquero Mapecho gasolinero Mapecho artista Ahí se ve mejor Un maldito, maldito, maldito ¿Dónde estoy? Más después de ti Para poder decir Ea, ea, ea Sabes que tu amigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Y conmigo tu vas a estar No quieras decir Los cheles Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Está conmigo Está acá, está acá Ea, ea, ea El de Kiko, ¿es de Kiko o qué? Váelo al pecho, váelo al pecho, está abajo ¡Arre, arre, arre! Levanta la cabeza, ¿vale? Mira que perrae Anuncia, anuncia Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Están a punto de presenciar Un show únicamente inolvidable Para todos ustedes Y primero que nada Quiero una relación con un grito ¿Están listos para el show que viene? Levanta, estamos muy contentos Estamos emocionados ¿Cómo anda el viejo? Bien, bien emocionado De regresar aquí a Monterrey Mapecho ¿Cómo anda el viejón? Bien ¿Al 100? Sí ¿Se van a tener un show Saso macizo? Sí Cierro, feliz día al niño Víjole Está feliz día al niño aquí a Monterrey Que digo Que tiempo no es pobre que queda Que lo que abajo no te supera Aquí los primeros van a jugar La seguridad Vamos a jugar El viejo de Monterrey ¡Solidio a los niños! ¡Ánimo, Isfam, 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 Tur! ¡Buenos señores! Le vamos a grabar solamente Porque esta señora es hermana del señorón Ramón Ayala Y vinieron a vernos Dice que sus nietos son fan Sí De toda la clica ¿Valentón, te gusta Ramón Ayala? Me encanta Me está preguntando por él No, qué perro, eh Saludos, saludos para el señorón Ramón Ayala Rey de la coche Rey de la acordeón Mi compa me sorprendió bien ¿Qué dijo el vato? Nada, pues igual que tú, soy un soñador Y machín Me sorprendí con tu tatuaje No, viejo, muchas gracias ¿Me inspiraste, van a hacer lo mismo que tú? Sí, está bien Y está muy bien, también es algo bien perro Que alguien se tatuaje Algo que tenga que ver conmigo, pues Viejo, la verdad, muchas gracias Está más perro el suyo No, está chueco Dios, está chueco A mí me atañó bastante Porque me lo estaban acomodando Como tres veces me lo borraron Por lo mismo del cuello que te mueves Sí, 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 sí Mijo, estamos al millonazo Vamos después de una foto ¡Feliciencias, vamos a ganar! ¡Muchos goles, vamos a ganar! ¡Pum! ¡Ánimo! De arriba de la independencia Hay puro Monterrey ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Les sirve a comprar un Playstation 5 Pero me acuerdo ahí dos palos ahí de Se atraviesen Agarraron dos ¿Qué son? Dos mangueras duras, dos plásticos Y ya Con eso Cero Playstation Yo le voy al Willy Yo lo apecho Y ya Y ahora ya Ya ha volado Ya con porras Se van a tramar ¡Espadachines! No, es que ve la carita del Willy Le ve la cara que hace ¡Qué rollo plebada! El día del niño Estuvimos tocando en Monterrey Pero Vamos a hacer un día del niño diferente Uno en la mera colonia De Los Ángeles Donde viven los soñadores Y hemos grabado tantos videos Plebada Si quieres estar ahí Es sin costo alguno No te va a costar Lo hacemos de parte de tu servidor Y de todo el equipo Va a haber juegos Diversiones Comidas Dulces Y Un mini concierto Que le vamos a dar de todo corazón A la raza que asista Este jueves 4 A las 4 y media En la colonia de Los Ángeles En Guamucho y Sinaloa Sin costo alguno Celebrando el día niño De todo corazón Que se la pasen bien ¡Ánimo! Ahí estaremos ¡Fierro! ¡Tópese! ¡Pá!